Pueden venir con lociones para varones, ¿verdad? Pueden venir con shampoos, el taco viritas, prestobarba. Por eso sí, se afeitan mucho como son adultos, así mayores. Ellos siempre quieren usar camisas, quieren estar bien barbeados. Son también exigentes. Dentro de los adultos que vienen a visitar, traen una media mañana o traen una merienda. O sea, a la media mañana es un sandwich de queso liviano con un cubo, frutas, leche. Sí, pañales tienen suficiente ahora. Como sociedad, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuidar a nuestros adultos mayores, aquellos que están en nuestras casas.